Y ya, si cambia tu amor me da, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, y tú, me toca la verdad, yo me puse de fuerza con el pie, ¡Suscríbete al canal!